La verdad que para mí es como, por un lado, un placer y una enorme responsabilidad. Soy de tanta minoría, soy psicóloga, soy argentina, no soy macrista. Próximamente esperemos en mayoría. A ver, quiero, iba a empezar por otro lado, pero quiero dar algo por la presentación que hizo el doctor. Porque acá somos un grupo importante de gente que hace muchos años venimos trabajando en conjunto de psicología, trabajo social, psicomotricidad, educación, medicina, el concepto de medicalización. Entonces quizás, como dijo el doctor en algún momento, estamos diciendo las mismas palabras y diciendo cosas distintas. Cuando nosotros, cuando la doctora María Prensía, cuando Alicia Muniz, nombraron el concepto de medicalización, están haciendo referencia a un concepto que viene siendo trabajado desde los años 60, Iván Ilich fue el primero, Foucault, que habla de un modo de pensar la vida. Es decir, cuando problemas comunes de la vida, cuando problemas de orden de lo social, de lo político, se transforman en problemas médicos. Eso es a lo que refiere concretamente el concepto de medicalización. Lo cual no quiere decir ni que esté ni comenzado ni finalizado por médicos, y no quiere decir que necesariamente incluya medicina. O sea, puede incluir médicos y puede incluir medicina. Puede no incluir médicos y puede no incluir medicina. Es decir, cuando tenemos una propaganda de un yogur que dice yogurísimo para no parar, no aparece, aparentemente no hay médicos en juego. Sí, cuando tenemos un, hace poco iba a la Sociedad Argentina de Pediatría a dar una conferencia y en la radio ponen una propaganda que dice, todos necesitamos a alguien que nos cuide. ¿No es tierno? ¿No es tierno o no? Sí. Vayaferina de Bayer. Sí. A ver, entonces, digo, es cierto lo que decía el doctor. Esto es un problema que nos atraviesa como sociedad, ¿sí? En todos los niveles. Pero cuando hablamos, la palabra medicalización, de los que venimos estudiando ese concepto, refiere a esto que no tiene que ver ni con los médicos ni con la medicina. Puede tener que ver con ellos. Pueden estar incluidos medicamentos. Digo, cuando tomo yogurísimo para no parar, no hay aparentemente medicamentos en juego ni médicos. Entonces, digo, esto lo aclaro para que se entienda. No era ahí como iba a empezar, pero me parece importante porque algunos, cuando hablamos antes, lo mencionamos desde otro modo de pensarlo. Bueno, me parece que tenía que quedar... A ver. Mi presentación es una presentación, obviamente, más del lado del OPSI, que va a enmarcar primero algunas cuestiones que tienen que hablar con el tiempo real, porque nosotros pensamos que no podemos pensar la salud mental, sino la podemos pensar en la época histórica y en cómo se determina qué salud y qué enfermedad en cada mundo real. Sí, y para eso yo quería empezar... Digo, hubo... Cuando me armaron en la charla, pusieron varios objetivos. Yo soy una alumna, creo que voy a cumplir los objetivos que estaban propuestos. Entonces, el primero era reflexionar y problematizar sobre la comprensión y atención en salud mental de niños, niñas y adolescentes. Así que la primera parte de mi charla va sobre este tema. Para eso voy a empezar con un mito. El mito de Higinia, que se llama El hombre y el mundo. En este mito se alineó un personaje que es cuidado. Y en distintas versiones del mito, que es interesante, aparece como cuidado, como cura o como preocupación. ¿Sí? Depende de la traducción, aparece de estas tres maneras. Un día, yo lo voy a nombrar cura, porque estamos en la facultad de medicina, así que en el hospital lo vamos a nombrar cura. Un día, cura se disponía a atravesar el río, cuando se sintió inspirada al fijarse en un trozo de barro. Entonces comenzó a darle forma. En ese instante apareció Júpiter. Cura pidió a Júpiter que le otorgara un espíritu, lo que éste hizo de buen grado. Al finalizar, cura quiso nombrar a su criatura, pero Júpiter se lo negó, a menos que lo llamara como él. Machirulo le diría el novio. Se solicitó una discusión entre cura y el padre de los dioses, Júpiter, a la cual se sumó Tierra, ya que la creación estaba hecha con su materia. Como ya eran tres los involucrados en la disputa, solicitaron el arbitrio de Saturno, dios del tiempo, que lo expresó. Ya que Júpiter le otorgó al espíritu, lo recibirá de vuelta luego de la muerte de la criatura. Tierra le otorgó el cuerpo, y lo acogerá su materialidad de regreso también luego de su muerte. Cura, quien modeló a la criatura, tendrá que ahorrar su cuidado mientras viva, y finalmente decidió que la creación se llamara Homo, que proviene de Humus, la tierra fértil. Entonces, sí, es verdad que todos necesitamos a alguien que nos cuide. ¿Vieron? Entonces, a partir de poner en juego esta cuestión, quiero plantear un par de preguntas. Una que es, ¿cómo se acompaña a niños en estos tiempos? ¿Cómo se los cuida? Vamos a programatizar entonces el tema del cuidado de los niños en esta época. ¿Cuáles son las preocupaciones que nos plantean las infancias y las adolescencias hoy? Y entonces, desde la salud mental, ¿cómo se acompañan los sujetos y se dirigen las curas desde una perspectiva ética? ¿Sí? Estas serían como las cuatro preguntas para ordenar esta presentación. Para pensar entonces el tema de los tiempos, tengo un concepto que me resulta muy interesante, no lo invito yo, es el concepto de Neuroliberalismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tiempo que nos atraviesa a todos, en algunos países un poco más crudamente que en otros, ¿sí? Esta época del neoliberalismo arma subjetividades acordes a la época histórica en la que vivimos. ¿Sí? Y básicamente, el neoliberalismo necesita sujetos con miedo. El miedo hace que las personas sean más dóciles y productivas. El miedo, básicamente, a ser el descartable del sistema, hace que los sujetos acepten condiciones infrahumanas de trabajo y de vida. Los que todavía pueden elegir este sujeto. El miedo, por otra parte, nos deja cada vez más solos. El miedo despolitiza. Y ocasiona que la gente crea que tiene que salvarse sola. Bourdieu habla de un neodarwinismo social donde cada individuo es artífice de su propio éxito y su propio fracaso. Una lógica cortoplacista que también se pone manifiesto en el modo de realizar los diagnósticos. Parece como medio alejado esto, pero no se preocupen, ya lo voy a acercar. La doctora Moisés hablaba de los diagnósticos como una mercancía consumible. Yo estudié psicología hace unos treinta y pico de años. La gente le temía los diagnósticos hace treinta años, hace veinte, hace diez. Hoy los piden por favor, para acceder a las prestaciones, estoy hablando de los diagnósticos en salud mental, para acceder a las prestaciones que las personas deberían acceder, por ser ciudadanos, pero que las necesitan para que entonces les den tal plan en la escuela, tal cuestión. Y hoy, como nunca, los padres vienen a pedir por favor un diagnóstico. Esto es inusitado, al menos a los que nos dedicamos a la salud mental, hace mucho tiempo. Esto no tiene que ver con que los padres cambiaron, esto tiene que ver con que a nivel político se decidió que esto fuera de esta manera. Por otro lado, la invasión de test y autodiagnósticos. Doctor Gould es el primer doctor al que se consulta. La gente llega hoy, a mí me enseñaron, yo soy de la Facultad de Psicología Lacaniana, y hablábamos del sujeto a su puesta saber, ¿sí? Entonces, dirigido al otro y bla, bla. Hoy los padres vienen con el diagnóstico hecho y te van diciendo el listado de conductas para que vos bildes lo que ya todos sabemos que tiene este niño. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente, se aplanan los modos de pensar la subjetividad, se aplanan los modos de pensar el sufrimiento humano. Fernández Peijó y Biagini son los que crearon este concepto que me gusta mucho, de neuroliberalismo, a ver, ¿por qué? Y describen un trastorno narcisista neuroliberal que despolitiza a la sociedad, que la mercantiliza inmunizándola de cualquier proyecto transformador. Una ética gladiatoria de supervivencia en la cual los excluidos son el daño colateral de un sistema que supuestamente les dio a todos los mismos, pero algunos supimos aprovechar y otros no. ¿Por qué pensamos esta idea? ¿Por qué tomamos esta idea de neuroliberalismo? Porque hay una idea, ¿no?, que viene siendo creciente en este siglo XXI, que es la predominancia del cerebro y la genética como modos de dar respuesta, ¿sí?, a todos los enigmas del humano. Parece que tomo los enigmas del humano, o se reducen a respuestas que están o en el cerebro o en la genética de las personas. Es mucho más fácil convencer a un padre, y si le muestro una filmación en movimiento, como la que trajo la doctora Moisés, sigue un cerebro moviéndose con lucecitas azules y verdes que se apagan y se prenden, nadie sabe por qué, pero no importa. Es mucho más fácil convencer a cualquier persona que tiene un problema en su cerebro o que su hijo tiene un problema en su cerebro y hay que abordarlo, y decirle, bueno, tenemos un problema en el sistema de educación, tenemos un problema en el sistema de salud, y tendríamos que revisar las relaciones, los vínculos. ¿Cómo hago para explicarle todo eso? Mejor una pastillita, en diminutivo, porque parece que ahí tienen menos efectos, ¿no? A ver, entonces, para que quede absolutamente claro, esto no es una crítica ni a la medicina, ni específicamente en este caso a las neurociencias. Es una crítica a un modo político de uso de esto que está en beneficio de muy pocos y en las cuales todos quedamos a cargo de cumplir con los beneficios de muy pocos. Porque todos sabemos que la industria farmacéutica no es que se vaya a quedar pobrecita si, por ejemplo, no los dejáramos hacer publicidad masiva, ¿no? Porque además, ustedes, no sé si acá en Uruguay pasa, en Argentina pasa que escuchar los noticieros es una experiencia fuerte, casi debería estar contraindicada, ¿no? Y no sé si acá es lo mismo, pero en Argentina pasa que vos ves un bloque de noticias y después tenés un bloque de propagandas. Un bloque de noticias, un bloque de propagandas. A la mañana, que es el único momento donde miro 5 minutos, porque es sobredosis más de 5 minutos. En los bloques de propagandas, el 90% de las propagandas son de medicamentos, mientras están las noticias. Porque es verdad, es intramitable, ¿sí? Al menos en nuestro país es intramitable. O te lo bajás con una dosis de, por ejemplo, patalgina, o no bajás. Digo, no es ingenuo. Parece que estoy diciendo un chiste, pero no es un chiste. No es ingenuo. No es ingenuo que las noticias vengan con los medicamentos a dos años. Porque no hay manera de digerirlo. Sí, al menos en nuestro país. Entonces, decía esto la doctora Moisés, las igualdades quedan biologizadas y las intervenciones que corrijan los defectos cerebrales o genéticos parecen estar exaltadas. Se propone, esto pasa en Argentina, que los docentes sean los encargados de educar cerebros y a los psicólogos, esto nos mandaron en un comunicado, tenemos que ser los entrenadores de conductas y emociones para lograr adaptaciones eficaces. Yo voy a dar un seminario solo de esta frase, quiero decir. ¿Qué quiere decir que un profesional de la salud tenga que ser un entrenador de conductas y emociones para lograr adaptaciones eficaces? Los ejemplos que trajo la doctora Moisés de lo que eran esos niños y los iguales a los que se tenían que adaptar, ¿eso es lo que necesitamos? O sea, niños adaptados a los abusos, a la violencia, digamos, ¿eso serían adaptaciones eficaces? ¿Que se queden quietos mientras las violan? Por ejemplo, digo, estoy tomando un ejemplo extremo, pero es porque es el que trajo la doctora Moisés antes. Y digo, a ver, digamos, si a mí me hacen hacer esto, yo me dedico a hacer tortas de coro de pino que salen bárbaras. Hago otra cosa y con el perro lo logro. No logro que el perro me traiga la pelotita de vuelta. No lo logro. Y pienso por adentro lo que hay que hacer. Sí, o sea, ¿qué humanos queremos construir? Sí, porque esto es una construcción. ¿Qué humanos queremos construir si lo que queremos lograr son entrenadores de conductas y emociones para lograr adaptaciones eficaces? ¿Sí? Cuando empezamos a discutir sobre estos temas, el gran tema era el TDAH. ¿Sí? El gran tema del TDAH. Hoy, primero nos dimos cuenta que el TDAH era solo la punta del iceberg. Y esto va montando. ¿Sí? Y hoy, creo que en Uruguay pasa lo mismo, la gran supuesta epidemia es de TEA. ¿Sí? Entonces ahora tenemos cada vez más pibes con trastorno de la espectrolítica. Así que yo ahora voy a focalizar más, mi parte de lo general, ahora voy a lo particular, a esta cuestión del TDAH, enlazándolo con lo que vengo diciendo ahora. ¿Por qué es grave lo que está pasando con las infancias? ¿Sí? Y por qué, a ver, como decía la doctora Moisés, nosotros no estamos poniendo en discusión que cada vez haya más niños y niñas con problemáticas graves que se presentan en nuestra consulta. Eso creo que todos los profesionales que nos dedicamos a niños lo podemos decir. Digo, del área que se da. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí. O sea, lo que ponemos en discusión no es eso. Lo que ponemos en discusión es por qué pasa eso. Lo que ponemos en discusión es si eso es solamente por la baja de dopamina, la suba de la serotonina o los genes fallados. ¿Sí? No hay manera de pensar que podemos tener cada vez más idios y pibas con los genes tan fallados, los cerebros tan fallados. O entonces, y revisen el agua, porque a lo mejor sí le pusieron la sustancia, no esa, pero a lo mejor otra, o esa, y nos está dejando todo medio... ¿No? Medio ese problema. Entonces, el tema es que los conocimientos científicos supuestamente cada vez avanzan más, pero al menos en el área de la psicopatología parece que cada vez es más fácil hacer diagnósticos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es si eso es diagnóstica. Si eso que estamos haciendo ahora, si eso que nos están enseñando, si eso de el listado de conductas y la sumatoria de observables es de verdad hacer un diagnóstico de psicopatología. Si eso es psicopatología, si quiere. ¿Sí? Digo, me parece que el punto central es, en principio, problematizar eso. ¿Eso es hacer un diagnóstico? ¿De verdad? ¿Todo lo que estamos acá, estudiamos toda la cantidad de años que estudiamos? ¿Para que alguien tenga un listadito de 10 conductas y diga, pero nada más fácil que hacer un diagnóstico? Yo, de verdad, estoy sorprendida. O sea, yo tengo estudiado hace 30 años y lo sigo estudiando en lápiz. Entonces, un punto central que tenemos que pensar, y en esto la doctora Susana, que no sé si está o no, digamos, lo puso en cuestión, el tema del cambio de la prevalencia y qué pasó ahí, ¿no? Entonces, yo voy a tomar específicamente lo de TEA porque me parece que es como un modelizador de este momento histórico. ¿Sí? Cuando empezamos a pensar en el diagnóstico de autismo, que no es TEA, porque así como los que venimos estudiando TDAH, decimos que en el fondo, en realidad, no existe, ¿sí? Y sí existen los niños con desastensión y hiperactividad, también decimos que una cosa es el autismo y otra cosa es el TEA, ¿sí? TEA, trastorno del espectro autista, igual, bolsa de gatos, increíble. ¿Sí? Para así lo que estamos. Pero el autismo, el autismo descrito por canes del 1933, no es un tema institucional, ¿sí? Solo que en esa época eran 4 sobre 10. 1994, DSM-4, el doctor decía, cambiamos los criterios, cambiamos los nombres y, ups, nos cambia, por ejemplo, la prevalencia. ¿Sí? ¿Sí? 1 en 166, trastorno generalizado en desarrollo. 2013, DSM-5, trastorno del espectro autista. Otros criterios, más laxos, más flojitos, como decía la doctora Moisés, 1 sobre 88, ¿sí? Niños en general, 1 sobre 50 de varones. Catherine Lord, no es cualquier persona que, yo no sé si acá está tan masificado el test A2, ¿está masificado acá para diagnosticar TEA? No, más o menos, más o menos. ¿Cómo? Que la gente que se informa en Buenos Aires es que está acá. ¡Ay, qué suerte que tienen! Tienen a Buenos Aires a formarse, qué suerte que tienen. Bueno. TEA. A ver, estas cosas no son casuales, ¿sí? Justo la señora Catherine Lord, que creó el A2, que es un negoción, negoción, ¿sí? Sale 10 mil dólares, acreditarse, no se estudia en las universidades, firmás un contrato de exclusividad que lo podés hacer, pero no lo podés transmitir, ¿sí? O sea, un horror, un horror. Justo, ¿pueden creer que la señora de casualidad estuvo en el comité que creó el diagnóstico de TEA en el DSM-5? Pura casualidad. 10 mil dólares la formación, 10 mil dólares la caja. Bueno, ahora en Buenos Aires ya te lo cobro más barato, porque quiero que tú no seas un problema con esto ahora. Ahora estamos en seis, chicos, para ustedes. Sí, cambio por el dólar. How do you speak? A ver, acá es como se van armando las cuestiones, ¿sí? Austin Speaks es una ONG en Estados Unidos que maneja el mayor presupuesto para todo el tema de autismo, ¿sí? Que fue creada por dos abuelitos divinos cuando le diagnosticaron al nieto autismo, ¿sí? Divinos y con toda la mejor intención. Justo el señor, que lo creó, es... Era uno de los dueños de los multimedios de Estados Unidos mayores. Entonces, ahora, el señor tiene un poco de idea de cómo se hace para generar noticias, entre comillas, conciencia, ¿sí? ¿No? Entonces, dice, el cáncer, el SIDA y la diabetes pediátricos combinados son menos comunes que la condición del espectro autista. Y estoy hablando a médicos, ¿de verdad esto puede ser creíble? O sea, y que además la condición del espectro autista es una condición genética, ¿sí? O sea, sentido común, gente, es difícil de creer que una supuesta enfermedad de origen neurobiológico tenga ese nivel de incidencia siendo de origen neurobiológico. Digamos, porque podríamos estar en nuestro estatuto y tendríamos que preguntarnos otras cosas. Ahora, la doctora María Perecía dijo en su presentación, una de las cosas que dijo es... Ah, estos son Bob y Susan, ¿cómo se crean los datos? ¿Sí? Porque los datos se crean en algún lado y se repiten como mantra, uno. No sé, acá en Uruguay también se debe repetir la estadística de uno en 68, uno en 50, depende de qué día salga. Uno de cada 50 escolares de Estados Unidos padece autismo. Esta es una noticia del 2013, ¿sí? Pero es cuando salió el DSM-5. Fíjense esto porque es muy interesante. Está reclaradito ahí. El nuevo cálculo. Todos decimos estadísticas de Estados Unidos y todos decimos, oh, ¿no? Son todas maravillosas. Bien. El nuevo cálculo difundido el viernes por el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades significa que por lo menos un millón de niños tiene autismo. La cifra es importante ya que de ella dependen las asignaciones de dinero públicos para cada enfermedad o trastorno. De eso estamos hablando. ¿Cuáles son los presupuestos para cada una de las cosas? Es además polémica. Las nuevas estadísticas provienen de un sondeo telefónico a nivel nacional. Sondeo telefónico. Acá llaman por teléfono para ver qué canal están tirando. Sí. ¿Sí? ¿Quién votar? ¿Quién votar? Sondeo telefónico. De más de 95.000 padres. Un montón. Uno dice, bueno, fue telefónico, pero 95.000 padres. Ok. Entre el 2011 y 2012, menos del 25% de los padres sondeados acordaron en responder las preguntas. Menos del 25.000. Alguien puede hacerle cuenta rápido. 95.000. El 25% de 95.000. Sí, sí, menos de eso. Escuchen, porque esta parte es mucho más interesante. Y es probable que los que tienen hijos autistas estén más interesados que otros en participar en el sondeo sobre la salud infantil, dijeron los funcionarios del CDC. A ver, gente, es obvio, te llaman y no te interesa el tema, cortas. ¿Cuándo te quedás en el teléfono? ¿Cuándo el tema te interesa? ¿Por qué te interesa el tema? ¿Por qué eres un pibio con problemas? Ups, uno sobre 50. ¿Sí? A ver, esto es grave, porque esto se repite como mantra en los distintos países. Y todos pensamos que estamos hablando de estadísticas serias. ¿Sí? Todos. Los profesionales de salud, los de la educación, los padres en general. Lo vi en el diario, lo escuché en la tele, lo vi en Google. Y todos repetimos. Ahora, el tema es que esto genera efectos. Esto no es que solo pasa y es una discusión que tenemos teórica. Esto genera efectos en la vida de los pibes. Estás muy contigo. Por eso, los argentinos también vamos creando nuestros propios inventos. ¿Sí? Y acá tenemos uno genial también, que es científicos argentinos desarrollan un software para la detección temprana de autismo. ¿Sí? Un grupo de investigadores argentinos desarrolló un software gratuito. A mí cuando me dicen gratuito ya me da un poco de sospecha. Disculpen, soy argentina, nos pasa así. ¿Sí? Para la detección temprana de autismo en niños entre 2 y 7 meses. Yo leo esto y empiezo a pensar dónde está el negocio. El proyecto denominado diagnóstico temprano de autismo por medio de seguimiento ocular, ¿sí? Representa un gran avance y su uso gratuito y accesible solo se necesita una cámara web la cual realiza el seguimiento de la mirada de los bebés. A su vez, el programa analiza la reacción ocular del niño frente a imágenes, personas y ovidos y así determina si existe o no riesgo de autismo. Bebés de 2 a 7 meses. ¿Dónde está el negocio? Disculpen, soy argentina, primera pregunta. Y obviamente en el tratamiento, ¿sí? Porque en el autismo, todos lo sabemos, no hay cura posible. Pero los tratamientos son para toda la vida. Si arranquea a los 2 meses, ¿se entiende? Bien. Entonces, una cuestión fundamental es no confundir señales de alarma con diagnóstico. ¿Necesitamos ubicar las señales de alarma en la infancia temprano en relación, si hablan específicamente al autismo? Sí, sí. ¿Eso, señal de alarma, es sinónimo de diagnóstico? No, no. No, señal de alarma es sinónimo de hay que hacer una intervención, ¿sí? Después veremos cómo, cuál es. Signos clínicos de autismo incluso no quiere decir que un niño es autista, ¿sí? Signos clínicos temprano en autismo, señal de alarma, sí, intervención, sí, es autista, paremos. Paremos en él. ¿Por qué? Por esto, con cierto, lo tengo trabajando, que en la infancia los diagnósticos se estudian en lápiz. Yo voy a traer ahora, si me da el tiempo, vamos a ver, tres líneas clínicas, vamos a ver, dos o tres. Esta creo que va a ser mi récord, pero quizás la próxima sea intrauterina, ¿sí? Creo que antes no me va a llegar. Beba de tres meses, consulta de una beba de tres meses para descartar autismo. ¿Sí? Con esto, digo, porque estas cosas que pasan no son inocuosas, ¿sí? No son inocuosas. Esto sale en los diarios, esto la gente empieza a circular, estamos en la semana de consulta de autismo y tengo dos millones de consultas de padres que salen todos disparados porque lo vieron en la tele, lo escucharon en la radio. Entonces, beba de tres meses para descartar autismo. Una madre con una historia difícil, casi siempre lo son, ¿sí? Una beba que nace con una dificultad difusa, por la cual los dos primeros meses de vida tiene que estar internada varias veces. Fue pinchada, evaluada, para finalmente terminar diciendo que se trataba de algo funcional que se regularizaría solo. Un control pediátrico a los dos meses, la madre le comenta al médico que algo en la mirada de la beba la preocupa. No es inferno esta consulta, ¿sí? No es de alguien que no sabía nada. El pediatra le muestra un muñeco que tiene en su escritorio y no lo sigue con la mirada, a la cual el médico indica estimulación temprana y si no se producen cambios en el próximo mes, consulta neurológica inmediata con un especialista en autismo. De ese encuentro, la madre ya no saldrá con una hija, sino que sale con un autista en sus brazos. Es decir, cuando uno introduce ya, solamente a los dos meses de vida estamos hablando, la idea de sospecha de autismo, la idea de el próximo mes consulte con un neurólogo especialista en autismo. Que yo, no sé si hay alguno neurólogo en la sala, pero hay muchos médicos, quiero saber en qué parte estudiaron autismo. De verdad, me encantaría saberlo, en qué parte de la formación médica en la carrera de medicina se estudió en un autismo, porque incluso en la psicología bastante poquita, bastante poquita. Y solo para los que nos interesaba el tema. Con esta carga la madre retoma su terapia y es su terapeuta, en un intento de desarmar estos fantasmas, ¿quién me la debida? Si uno lo sabe, jamás hubiese aceptado esta consulta. Jamás hubiese aceptado esta consulta. Me hubiese parecido un disparate. Le hubiese dicho al analista, ¡Cumate vos, esto es una locura! ¿Cómo voy a ver una beba de tres meses para dejar estar autismo? Es de locos. En este momento de la vida, lo que pienso es, si no la tomo yo, lo agarra la picadora de carne. Y si lo agarra la picadora de carne, esta piba está frita. ¿Sí? Entonces, bueno, dame, vengan. Y la cito a una entrevista, lo que voy a relatar es una única entrevista, ¿sí? Un único encuentro. Llega la consulta, la mamá con su beba, la beba parece distraída, porque la mayoría de los bebés, a los tres meses, comienza a relatar la situación. La tenía un palo, ¿sí? La mamá se angustia, llora, la beba empieza como a incomodarse, ¿sí? La madre la cambia de posición y la luna queda sentadita frente a mí con una potencia así en su tono muscular que me llama la atención. Entonces, le empiezo a hablar, ¿sí? Yo, cualquier amigo que entra a mi consulta, le hablo, ¿sí? Y le explico. Y le empiezo a hablar y a contarle lo que su mamá me está contando. Y a explicarle la angustia de su mamá y a explicarle el llanto de su mamá. La beba me empieza a mirar y la madre empieza a mirar a la beba que me miraba, ¿sí? De ahí me pongo a cantarle una canción, jugamos un rato con las manitos y la beba se duerme placidamente en brazos de su mamá y yo sigo la consulta con esa mamá por un rato más. Para los que dicen que el psicoanálisis es muy largo, a veces es un obrimiento. La pregunta es ¿cuántos modos tiene de defenderse un bebé cuando vive el mundo como invasivo y doloroso? ¿Cuántos modos tiene? ¿Qué puede hacer un bebé? ¿Qué le puede decir al médico? No me pinchen más, déjense de hinchar porque esto se pasa solo. O sea, ¿qué puede hacer? O sea, los bebés tienen pocos recursos disponibles. Uno de ellos es quitar la mirada. ¿Sí? Ante un médico. Y sí, no le daría las patas para salir corriendo. Si para correr me dice corriendo. A ver, no es el problema médico. Por supuesto, es la circunstancia que le tocaron a esta nena vivir en sus tres meses de vida. ¿Qué pasa si eso es leído como autismo desde los tres meses? ¿Sí? Quiero dejar esta pregunta ahí y pasar a otra biblioteca. Esta se llamó Extinguir las conductas disruptivas y extinguir la subjetividad. Federico, un niño de dos años y medio, no hablaba, no miraba los ojos, no jugaba, recibe el diagnóstico de TEA y la indicación de terapia cuatro veces por semana en un combo prefijado. Neurolingüista y psicopedagogía, terapia ocupacional, psicología TCC. A los seis meses los padres pidieron una interconsulta porque su hijo no mejoraba y la psicóloga había sugerido consulta neurológica para medicar, para mejorar la adherencia al tratamiento. ¿Sí? Porque ahí, a diferencia del TDAH, donde en muchos casos se empieza con medicación, acá la medicación generalmente secundaria y secundaria síntomas o secundaria reacciones que parecen reacciones ¿sí? Negativas, pero quizás es lo mejor que puede hacer ese pibe. ¿Sí? A partir de lo relatado en la historia, armó la historia, vemos que la madre comienza a trabajar muchas horas siendo él muy pequeño y quedando el cuidado de una tía depresiva que lo pone frente a pantallas todo el tiempo. Otro gran tema y se puede hablar sobre este tema hoy. Al principio Fede lloraba mucho, luego deja de hacerlo y va perdiendo logros como el inicio del lenguaje, la sonrisa y el baile. En las entrevistas vinculares Fede no juega, se desorganiza y sus padres no tienen recursos para contanarlo. Se aferra a objetos como tapitas, los huele, los lame. Cuando tratan de sacárselos se angustia. Les digo que se los dejen y comentan que en las otras terapias está en media sesión tironeando con él por los objetos ya que había que extinguir las conductas disruptivas y media sesión tratando de calmar su angustia. Leía por ello como berrinche. Entonces acá estamos en cuando las intervenciones son diatrogénicas y en vez de resolver el problema lo empeoran. En una sesión quiere llevarse una piecita de plástico su padre tironea le propongo que se la lleve a condición de traerla se va aliviado. A la sesión siguiente la trae y no me la quiere dar. En un momento se le cae y la escondo. Su papá se suma al juego no era un juego. ¿Sí? Y si bien al principio Fede se resiste luego va entrando en el juego y el padre se sorprende y dice es la primera vez que jugamos a algo. ¿Sí? ¿Cómo comunica su dolor entonces un niño que no habla? En este caso no está en cuestión el diagnóstico pero sí los modos de abordaje. Cuando la propuesta terapéutica no escucha al niño y propone extinguir sus conductas disruptivas necesariamente va a generar angustia que encontrará distintas modalidades de manifestación. Muchas veces estos niños se sostienen en ciertos objetos. se trata entonces de inventar un juego desde el cual se inventa una relación con ese niño o ese niño. Nuestro gran desafío entonces es como de lograr con sujetos que no hablan que no expresan del modo esperable pero que necesitan profundamente ser ocultados. Voy a la tercera vinienda porque este es el paradigma de la locura actual. Yo cuando siempre creo que ya escuché todo no siempre estoy preparando una conferencia mucho más aún ¿sí? Esta es como el zoom de este año. Darío tiene tres años al año y medio no caminaba los dos no hablaba consulta neurológica test A2 diagnóstico no TEA nunca de verdad yo nunca vi un diagnóstico de no algo es como que yo vaya porque me doy alargante y me digan no te preocupes no tenés cáncer de piel o sea no te haría el diagnóstico además lo había escrito o sea lo vi en el informe le saqué una foto no la quise poner pero bueno ahora esto es lo más insólito porque primero viene lo insólito de un no diagnóstico diagnóstico no TEA dice en el mismo informe tratamiento TEA por las dudas por las dudas una de las a ver una de las instituciones más prestigiosas de Buenos Aires y no estoy hablando de no sé un par de improvisados firmado por una de las más prestigiosas de Buenos Aires ¿cómo es? primero que hago un no diagnóstico de un niño y después que recomienda un tratamiento para ese no diagnóstico pero por las dudas que se o sea ¿qué implica en la vida de un sujeto que yo haga esto? ¿qué implica en la vida de un niño? ¿qué implica en la vida de esos padres? ¿sí? llega a mi consulta un niño que me mira me habla dialoga tiene juego simbólico me incluye en su juego un bombón ¿sí? a ver un lindo que intenta todo porque la cosa es un lindo dos padres petrificados pero petrificados en un estado de terror absoluto ¿sí? entonces yo jugaba con las siglas hace un tiempo con TGD le puse terror que en el desarrollo este era NEP ¿no? del niño no especificado por los padres es un estado de pánico pero de pánico absoluto no pueden hacer nada con el TGD de hecho yo le decía no sé le están jugando a hacer una torta era el cumple no sé quién le digo dale una torta papá me miran con ganas de en serio yo lo intento si vos querés yo lo intento y le daba y el padre la dejaba ahí obvio porque estaban así en estado de pánico una historia aparental de muchos conflictos de pareja que se diriman con mucha violencia ¿sí? una madre en una sola absoluta desbordada de angustia que no puede sostener ni sostenerse probablemente un encapsulamiento autista en un principio de este niño un movimiento familiar que descomprime ¿sí? y cuando se está yendo y yo le digo que es la hora de irse de la mano me mira con tres años y me dice yo me quedo a jugar con vos yo pregunto ¿por qué? tengo juguetes atractivos en mi consulta ¿es cierto? y él me dice porque vos me escuchás tres años tengo ahí ¿sí? entonces ¿cuáles son los efectos en el devenir subjetivo de un niño al que se lo pusa de ciertos diagnósticos y peor aún de ciertos no diagnósticos ¿qué sucede cuando en el inicio antes de estar en nombre propio aparece una etiqueta diagnóstica? nosotros trabajamos con niños y con niños muy pequeños niños que pasan a tener ese diagnóstico como nombre propio padres que no hablan de su hijo sino que dicen que son los padres de la autista o los padres del DDH o los padres del TOC ¿sí? Néstor Browse nos dice muchas veces los diagnósticos se emiten como sentencia son actos performativos en los cuales las palabras constituyen a los sujetos que les reciben transformándolos en otros es más incluso si digo sospecha de a la madre de la beba de tres meses que le dijeron sospecha de autismo le alcanzó y le sobró para pasar a ser la madre de la autista ¿sí? tenemos que ser sumamente cuidadosos con esto las interacciones en los primeros años de vida producen efectos tanto en la subjetividad de los pequeños como en sus conexiones neuronales son tan relevantes las redes neuronales que se organizan como la poda neuronal si todas estas acciones se ocasionan de intercambios que son constitutivos de estos primeros años por eso lo que suceda en estos intercambios humanizantes son tan significativos ya sabemos que no es solo subjetividad lo que se constituye que es un montón ¿sí? cuídos es subjetividad es conexiones neuronales es funciones que se van a producir y que no se van a producir en esos intercambios entonces el problema es cuando la otredad queda ya sometida a la lógica de lo determinado ¿sí? donde además tenemos muchos profesionales que miran a los niños desde los protocolos que tienen no importa qué profesionales muchos una gran mayoría hoy por hoy y entonces tratan de mirar al niño para que encaje en el protocolo ¿sí? y no tratan de escuchar qué le pasa lo decía el doctor Carlos que habló en el principio que habló en el principio entonces una cuestión fundamental de esto hablaba también Susana en su presentación tenemos por un lado que de construir estos versos que son absurdos a ver ¿ustedes vieron alguna vez un sujeto sin cuerpo? ¿vieron? ¿un cuerpo sin sujeto? o sea no existe o sea nosotros armamos estas clasificaciones porque nos resulta más cómodo porque las necesitamos pero la vida es compleja y va en interrelación ¿sí? entonces no hay versus acá no hay mente versus cuerpo biológico versus psíquico neuronas versus emociones gene versus subjetividad somos sujetos atravesados por todos esos campos enmarcados además en un tiempo histórico político y social que determina lo que decía la doctora Moisés quién es normal quién no es normal quién está afuera quién está adentro y eso tiene que ver con el poder no con nuestras neuronas entonces ahí es donde tenemos un gran problema que es confundir causas con consecuencias cuando yo veo ese cerebro que se le prendieron poquitas luces azules o las verdes o que le falta dopamina o le sobra serotonina o lo que quieran todo eso no necesariamente es la razón por la que le pasa lo que le pasa eso pueden ser consecuencias porque hoy sabemos por ejemplo que mujeres violentadas durante años cambian su estructura cerebral ¿sí? entonces sabemos que generan menos serotonina no es esa no es que las mujeres que generan menos serotonina entonces son mujeres propensas a la violencia ¿sí? no podemos hacer las cosas al revés ¿sí? entonces no podemos no podemos creer que esas son la causa de lo que le pasa sí lo vemos sí el cerebro se le inciende se le ilumina no puede ser no necesariamente es una causa en sí misma entonces se trata de realizar intervenciones oportunas respetuosas de la singularidad y cuando hablamos de niños pequeños de los vínculos primarios ¿sí? el último objetivo lo que era era definir puntos de encuentro para el trabajo interdisciplinario ¿sí? este era el último objetivo del encuentro yo lo voy a tomar porque encontré un concepto que me gusta mucho y es el concepto de cuidadanía ¿sí? Pérez Orozco de Río y Junco construyeron el concepto de cuidadanía cuidadanía para diferenciarlo del de ciudadanía ¿sí? pensar las infancias como una subjetividad del aquí y ahora cumpliendo sus angustias y sus sueños digo para poder cuidar a un niño tenemos que pensar que no es un sujeto como decía María Parecía no es un sujeto al que le falta algo no es un sujeto inmátil es un sujeto del aquí y ahora no es un futuro adulto no es un futuro ciudadano lo siento entonces es un en el aquí y ahora con sus miedos sus preocupaciones sus angustias sus sueños ¿sí? las infancias son múltiples y precisan fundamentalmente de adultos en disponibilidad para escucharlos para educarlos para criarlos para cuidarlos y para donarles tiempo en general la primera frase con la que levantamos a nuestros hijos es apurate que no hay tiempo ¿sí o no? yo primera arranco ¿sí? no sustentes a mí me pasa una vez fuera a mí me pasa apurate que no hay tiempo en la primera frase o sea no tenemos tiempo y en ese no tiempo pretendemos que nuestros niños se eduquen no seamos nosotros el que les donemos nuestro tiempo porque no tenemos tiempo para trabajar que se acuerdan que estamos en la lógica neoliberal y si no si no hago y no produzco y no estoy todo el tiempo produciendo me pasan por encima entonces ¿cuánto podemos tironear con un niño para que se acomode mejor a los ideales de los adultos del rendimiento de la normalidad de la productividad sin arrasar no se trata de normalizar las infancias se trata de alojarlas Lenín Lofanovich es una cristemóloga argentina y armó un cuadro que me gusta que me debe ver algunas cosas pero para diferenciar las políticas del cuidado del cuidado como política ¿sí? entendiendo las políticas de cuidado de algunas de las cuestiones que planteaba la doctora María Parecida como el control la vigilancia la moral se aplican por el bien del otro ¿cuántas veces se puede esto por su bien? ¿sí? y cuando hablamos de niños ni que hablar ¿sí? y cuando hablamos de niños que no encajan en el sistema mucho más aún aquellos que determinan quién tiene el poder de cuidar los modos de asamble y las poblaciones a las cuales están dirigidas las políticas ¿sí? una acción programada tutelar antropocéntrica etnocéntrica y patrón es decir yo que tengo el poder determino quién es normal y ustedes ups les tocó ser anormales lo lamento por supuesto no ustedes todos los que estamos acá estamos blanquitos lindos descendientes europeos privilegiados meritocráticos que tenemos la universidad a nuestro favor a nosotros no nos toca eso los anormales son nosotros ¿sí? y cuidado como política es otro modo de pensar el concepto de cuidado es una idea de un tejido colectivo plural y a su vez singular la potencia del buen vivir y las pasiones alegres difíciles en algunos de nuestros paisitos es un otro atento y disponible que afecta y es afectado en el encuentro con los otros no estudio al otro ese que está alejado a mí lo estudio en el encuentro lo encuentro en ese encuentro y lo pienso en ese encuentro ¿sí? que sostiene y es sostiene de eso también se tratan los los encuentros interdisciplinarios no es solo por los niños o por los pacientes también es por nosotros mismos ¿sí? nosotros que además nos encontramos con infancias cada vez más arrasadas necesitamos un otro que nos sostenga el equipo no es solamente para el paciente el equipo también es para nosotros mismos es porque pensar en la soledad es arrasador esto que decía la doctora María Aparecida digamos cuando pienso con otros pienso distinto primero me cuido más me cuido más pero además hay alguien que me cuida y entonces es más fácil pensar otras políticas una práctica vital en la cual nadie está solo porque nadie se salga solo crea subjetividades entramadas y cuidadosas de la otra edad una práctica respetuosa de los tiempos de cada uno fundamentalmente entonces se trata de una ética del cuidado y no una moral de lo que hacemos por tu vida y es un pensarnos todo el tiempo cuál es la ética que nos atraviesa en estas intervenciones que estamos haciendo entonces quizás se trata de ampliar los posibles pensando en la otra edad una otra edad que nos interpela pensar las otra edad como experiencias y alteridad comprender que estamos hechos de diferencias que habrá que sostener en su inquietante extrañeza estamos en el hospital se trata entonces de armar un lugar para la hospitalidad como un espacio de acogida de escucha activa y acompañante de construir confianza y alojar la otra edad retejar la trama en un trabajo plural cuidadoso y atento de la otra edad dejando preguntas entreabiertas dejarnos interpelar por el otro y fundamentalmente la construcción colectiva entre disciplinas armar de verdad unos otros quizás el trabajo entonces se trata de ampliar los posibles para finalizar una frase de Fernando Ulloa hablar de ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna intimidad es un concepto profundamente político es poner el acento en la necesidad de resistir la barbarización a los lazos sociales que atraviesan nuestros mundos muchas gracias aplausos 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 Gracias.